La primera lectura de lo que contiene el diploma que va a recibir cada una de las veredas básicamente es Acción Social, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social a través de la gestión presidencial contra motivos y vícitos PCI, certifica que La vereda Potrero Grande cumplió a cabalidad con todos los requisitos establecidos por el PCI para ser parte del programa Familias Guardabosques, durante la vigencia del programa su trabajo contribuyó a las metas del Gobierno Nacional, así como a sus objetivos en desarrollo alternativo, integral y sostenible Gracias a su trabajo, Colombia cuenta con más y mejores oportunidades Victoria Eugenia Restrepo Uribe, Coordinadora Nacional, Gestión Presidencial contra motivos y vícitos De la unidad salud La foto, la foto Apúti, la foto A foto, la foto No te hagas la mujer, ni te hagas la tonta Me pones enfermo, cada vez que pasas Con tu cara linda y tus ojos negros Pero al lado llevas siempre a tu mamá Deja que te mire, ya que no te bese Déjame en tus ojos, donde a ti no estás Clara de mi vida, clara consentida Clara que en mi alma eres claridad No me digas que no, porque el corazón estará esperando Y si tú regresas, viva, yo te besaría Yo te besaría como el alma me pesa Cuando inclina su ramaje sobre el descanso del río Y estaría en tus ojos recreándome en mi vida Y viviendo entre su fondo con los cero sorprendidos Si porque en tus ojos se durmió la noche Si porque en tus labios se murió el papel Y esas consentidas, mugre de mi vida Lo tengo en el viento, cual simple papel Cuando fue la rosa, sino el jardinero Y a lo buena no va, que esa alma me dio Y a pesar de todo, humo de mi vida Te sigo queriendo, porque así soy yo No me digas que no, porque el corazón estará esperando Y si tú regresas, viva, yo te besaría Yo te besaría como el alma me pesa el sauce Cuando inclina su ramaje sobre el descanso del río Y estaría en tus ojos recreándome en mi vida Y viviendo entre su fondo con los cero sorprendidos Y lo que contigo nunca fallé Mientras fuiste mía jamás te engañé Entonces con qué derecho Viene y me cambias por un rival Estoy confuso por tu manera de actuar ¿Quién se vive en la girar? Que una joven de su edad Me jugara una atracción Veo que es un sueño, pero no es la realidad Yo te quiero de verdad No me da pena llorar Siento celos de tu amor Nadie es culpable de lo que me está pasando Yo creo que hay muchos que viven la misma historia Lo que es de humo con el tiempo va llegando Solo Dios sabe y la mujer a Dios no le toca Lo que es de humo con el tiempo va llegando Solo Dios sabe y la mujer a Dios no le toca No me da pena llorar Lo que es de humo con el tiempo va llegando Pero yo creo que hay muchos que no le toca Música Insisto y tengo la seguridad de que ese otro no lo quiere porque imposible que tú me olvides No es fácil de un día para otro cambiar Si con el primer beso te enseñé y de cariño más grande te di Solo el destino decide que en esta vida puede triunfar Si es que con él encontrarás felicidad esa que te quise dar Con pureza y humildad propia de nuestra región Si te arrepientes no me importa que dirán Te prometo ya verás que te voy a perdonar Aunque pise de mi honor Nadie es culpable de lo que me está pasando Yo creo que hay muchos que viven la misma historia Lo que es de uno con el tiempo va llegando Solo Dios sabe a la mujer yo no le toca Lo que es de uno con el tiempo va llegando Solo Dios sabe a la mujer yo no le toca Pongan a la mujer yo no le toca Pongan a la mujer yo no le toca Pongan a la mujer yo no le toca Colaborando en una casa con un blog y que estaba muy contenta con el programa guardabosquis Pongan a la mujer yo no le toca Pongan a la mujer yo no le toca Voy a cantar en la valle La bistrwie Sonaron cuatro brazos A la parte la dañada La fui a matar en tu casa Sabía que hoy la encontró No creas que alguien me lo dijo Me había acorazonado Se me dañó la pistola Te salvaste de la muerte Todavía no te tocaba Ahí fui tu noche de suerte Yo tuve que irme pa'l monte Ahí te volví rebelde Yo sé que quieres matarte Que la ley me anda buscando Algún día vas conmigo No sé ni dónde ni cuándo Pero yo soy de mi amor Yo soy de mi amor Yo soy de mi amor